Hola, ¿qué tal amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. ¿Es dueño de su propio negocio o trabaja para una empresa? ¿Le gustaría conocer a otros que también lo hacen? Entonces, este evento es para usted. Este evento de networking se lleva a cabo el segundo martes de cada mes, donde podrá conocer a otros profesionales en el área disfrutando de bebidas, comida y premios. Para obtener más información, lo único que tiene que hacer es llamar al número que aparece en su pantalla. Entretanto, yo los espero en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. Y recuerde que juntos somos Telemundo.